...encarriendo los casos de esta manera, bajo la dirección de la banda musical... ...Melodías de Bataluta... ...La uniformidad... ...el traje que los anillos, los primeros de la batería... ...de pantalón blanco... Los zapatos azules, los zapatos son de pantalón a blanco, y también está en un barato de color, y los zapatos son de calidad de tierra, en el caso de color marrón. Para el pueblo de Cataluña, los zapatos son de pantalón a blanco, y también está en un barato de color, y también está en un barato de color marrón. Señoras y señores, cuídense la palma, por favor, para Melodías de Catanduco. Gracias, por favor. Adelante una siniestra en la Melodías de Catanduco en su presentación. La progresión de su director de la banda. Adelante una siniestra. Adelante una siniestra. Adelante una siniestra. Adelante una siniestra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.